En este video vamos a solucionar un problema de una serie de problemas propuestos en los cuales utilizaremos la ley de cosenos. Tenemos el siguiente ejercicio. Debemos construir un triángulo sabiendo que uno de sus ángulos es 90 grados, que su lado A es 63 y su lado B es 16. Entonces, esto lo haremos usando la ley de cosenos. ¿Qué es lo que nos resta hallar para conocer el ángulo? Nos falta hallar el lado C, nos falta hallar el ángulo A y por último nos falta hallar el ángulo B. Ahora, ¿cómo hallamos el lado C? Miramos nuestra ley de cosenos. Aquí está el C, tenemos A, aquí está, tenemos B, tenemos el ángulo C, o sea que podemos usar esta versión de la ley de cosenos. Y nos queda lo siguiente, que C al cuadrado va a ser igual a A al cuadrado, en este caso 63 al cuadrado, más B al cuadrado, que en este caso es 16 al cuadrado, menos dos veces A que vale 63, por B que vale 16, por el coseno de 90, que es el coseno del ángulo C. Nos va a quedar lo siguiente, que C al cuadrado va a ser igual a 3969, más 256, menos dos por 63, por 16, y coseno de 90 nos va a dar 0. O sea que esto, todo esto se nos va a ir hacia 0. Ahora, entonces nos quedó ¿qué? Que C al cuadrado va a ser igual, la suma de estos dos valores da 4,225. C va a ser igual a la raíz cuadrada de 4,225. Y esto nos dice entonces que C va a ser igual a 65. Entonces aquí el valor para C es 65. Nos falta hallar el ángulo A y el ángulo B. Recordemos que ya estos ángulos los podemos hallar de dos maneras, a través de nuestra ley de cosenos o a través de la ley de senos. En este caso utilizaremos la ley de senos. ¿Qué nos dice la ley de senos? Como vamos a encontrar A, tenemos que A, que es 63, sobre el seno de A, que no lo conocemos, va a ser igual a C, que es 65, sobre el seno de 90 grados. Ahora, despejamos el seno de A y nos queda lo siguiente, que 63 por el seno de 90 grados va a ser igual al seno de 90 grados es 1. Entonces nos queda lo siguiente, que 63 sobre 65 va a ser igual al seno de A. Y 63 sobre 65 nos va a dar 0,97, si tomamos dos cifras decimales. Y esto va a ser igual al seno de A. Ahora, para conocer A debemos aplicar la función seno inverso. Entonces nos va a quedar lo siguiente, que el seno inverso de 0,97 va a ser igual a A. Y en una calculadora nos va a dar que A va a ser entonces igual a 75,9, si tomamos una cifra decimal. El valor de A es entonces 75,9 grados. Ahora, lo que nos resta es hallar B. Para hallar B, recordemos que la suma de los ángulos internos en un triángulo es igual a 180. Entonces nos va a quedar lo siguiente, que el ángulo A, que vale 75,9 grados, más el ángulo B, que no lo sabemos, más el ángulo C, que es 90 grados, y esto va a ser igual a 180 grados. Ahora, despejando B nos queda lo siguiente, que B va a ser igual a 180 grados menos 75,9 grados menos 90 grados. Y eso nos va a dar un valor de B igual a 14,1 grados. Y ya tenemos todos los valores para construir nuestro triángulo. Ahora lo que resta es dibujarlo. Y nos queda más o menos lo siguiente, vale 90. 90. Entonces, este ángulo vale 90 grados. Este es el ángulo C. Y el lado opuesto a este, que es este, va a ser este, que es igual a 65. Ahora, este que es un poco más grande, va a ser este de 75,9 grados. Y este es el ángulo A. Ahora, el lado opuesto al ángulo A, que es este, vale 63. Y por último, este pequeñito es 14,1 grados, que es el ángulo B. Y el lado opuesto a este ángulo, que es este, es igual a 16. Entonces, como pudimos ver, un triángulo rectángulo también se puede solucionar a través de la ley de cosenos. Los invito a que continúen viendo nuestro siguiente video, donde haremos más ejemplos en donde utilizaremos la ley de cosenos.